y y y qué tal amigos bienvenidos son apple 25 estamos de regreso después de casi 20 días de ausencia en el canal ya regresamos con más contenido y empezamos este vídeo es un poco tarde pero más vale pues tarde pero seguro realmente es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer es por la verdad sorprendió bastante con el lanzamiento del iphone 12 pero realmente hay puntos que no me gustaban y hay puntos bastante buenos del iphone 12 que les parece platicamos de las primeras impresiones o mis primeras impresiones del iphone 12 en este apple event antes de empezar con este vídeo quiero invitarlos a que se suscriban me regalen un like y activen la campaña de las notificaciones para que no se pierdan del contenido que subimos cada semana ahora sí comenzamos y el apple event de octubre del 2020 empezó con el lanzamiento del home pod mini una versión mucho más compacta del home pod que conocimos hace ya un tiempo el diseño en lo personal está bastante cool le agregaron un nuevo procesador y pues una compatibilidad con los accesorios inteligentes con siri los micrófonos también inteligentes el procesador y supuestos altavoces de muy buena calidad está bastante bien a mí en lo personal me gustó mucho el diseño bastante compacto y minimalista está muy cool pero siento que no valdría la pena si no tenemos pues para explotar toda la capacidad de un dispositivo que aquí en méxico salió con un precio de 2600 pesos como para nada más pedirle a siri que te ponga la música digo realmente siento que no lo vale si tendríamos una casa llena de accesorios inteligentes estaría súper cool explotar eso con el home pod mini por 2600 pesos pero si no lo tenemos realmente siento que no vale la pena habría que probarlo yo en lo personal espero si probar el dispositivo me gustó como para que sea mi bocina y ver qué tan tan buena calidad nos ofrece el audio me gustó bastante si a lo mejor lo probamos pero pues fue una manera como muy innecesaria de empezar el apple event a mi parecer hubieran ido al grano con el iphone 12 siento que el home pod mini pues no se merecía abrir el evento no lo sé siento que no seguido de eso empezamos con el lanzamiento del buque insignia de apple que fue el iphone 12 que realmente me sorprendió a mí en lo personal lo único que me gustó fue la cámara y el contorno el margen el lateral del dispositivo estaba bastante cool combina un iphone 5 con un iphone 11 y sale el iphone 12 entonces está bastante cool a mí en lo personal me gustó bastante esos marcos del iphone 12 me gustaron mucho esa combinación de épocas está bastante cool el color azul me gustó mucho en cuanto a las novedades en cuanto funciones del iphone 12 yo siento que la integración del 5g fue su punto más fuerte pero seamos sinceros en muchos países aún no contamos con redes 5g entonces siento que se va a tardar todo un tiempo en que explotemos la red 5g que incorpora el iphone 12 4 gigas de descarga y 4 gigas de subida es una velocidad fabulosa la segunda novedad del iphone 12 fue la cubierta en la parte posterior ceramic shield que apple promete que va a ser mucho más resistente que va a ser mucho más duradera que va a aguantar más la caída eso es algo que venimos escuchando desde el lanzamiento del iphone 4 cuando le metieron vidrio y vidrio en la parte posterior y en la parte frontal del dispositivo habrá que probar el dispositivo si realmente es tan resistente como apple promete con la nueva cubierta ceramic shield de la parte frontal ok una pantalla con menos bordes eso es algo que esperaban los usuarios desde hace ya mucho tiempo algo que también pues se ve bastante bien en la parte trasera encontramos vidrio y la el mismo perdón el mismo diseño del iphone 11 la mejora de las cámaras para mí siento que es uno de los mejores puntos del iphone 12 si yo tuviera el dinero para comprar un dispositivo nuevo definitivamente compraría el iphone 12 por la cámara trasera que está increíble las mejoras en el lente principal y en el gran angular están bastante bastante cool algo que siento que lo hace valer la pena también incorpora el sistema magnet shift que pues bueno como lo vieron en la presentación está viendo en pantalla incorpora esas pilas esas fundas magnéticas que pues nos ofrecen el doble de carga inalámbrica y está bastante bastante bien pero pues no es algo siento que tan novedoso realmente está cool pero no siento que sea como que lo mejor de lo mejor del mercado lo único que también vale mucho la pena del iphone 12 fue la incorporación del procesador que vimos en el apple event pasado el a14 bionic que realmente con toda la potencia que ofrece este dispositivo wow qué gráficos y qué velocidad nos va a ofrecer este gran dispositivo el nuevo buque insignia de apple va a venir con todo en cuanto potencia gráfica en cuanto velocidad habrá muchas muchas razones para odiar el iphone pero la velocidad no es una de ellas porque son dispositivos que incluso con procesadores más viejos como bueno si empezamos desde el a 11 bionic que incorporaba desde el iphone 8 desde ahí marcaron diferencia comparación de otros procesadores de otras compañías porque realmente si van muy muy avanzado realmente es algo bastante bastante fuerte de el iphone entonces está bastante cool que han incorporado este nuevo procesador se veía venir desde el apple event pasado pero está bastante bastante cool ahora terminan con la presentación del iphone 12 normal y incorporan o anuncian una versión mini de 5.2 pulgadas está bastante cool no diferencia mucho a comparación del por lo menos yo tengo un iphone de 4.7 entonces ese pequeño aumento siento que vale mucho la pena siento que estaría bastante cool seguiría siendo bastante cómodo la versión normal de 6.2 pulgadas está bastante bien también pero para mí en lo personal ya es un dispositivo muy grande entonces está bastante cool un iphone 12 mini por primera vez en la historia del iphone presentan un mini un normal un pro y un pro max entonces está bastante bastante cool la presentación del iphone 12 pro y pro max se robó la atención con el nuevo láser en la parte trasera promete bastante y hay que sacarle muy buen provecho las mejoras a las tres cámaras del iphone 12 también están con todo van a ver en pantalla las imágenes promocionales que puso apple para la cámara los resultados de la cámara y de verdad son una maravilla en cuanto vídeo en cuanto foto en cuanto retrato en cuanto la cámara frontal son de verdad una maravilla en lo personal siento que no no aprovecharíamos yo por ejemplo me considero un usuario promedio y siento que no aprovecharemos al 100% la potencia de una cámara tan impresionante como la del iphone 12 pro y pro max en si de por sí la cámara del iphone 11 pro y pro max ya eran una bestia la cámara del iphone 12 es impresionante y siento que para un usuario común realmente gastar 27 mil pesos casi 28 en un iphone 11 pro siento que no lo valdría mucho para tomarle tomarte una simple selfie o para tomarle una foto a lo que sea que no explote esas increíbles cámaras traseras para un fotógrafo para un usuario más profesional en cuanto a la fotografía del vídeo es una herramienta impresionante realmente está bastante cool teléfono y fotografía profesional está súper bien a poncer o la presentación de estos nuevos dispositivos de su buque insignia con la noticia de que por una campaña de ambiente o de protección al ambiente va a retirar los accesorios de sus nuevos dispositivos y en la caja nada más vamos a encontrar el cable usb y ya no vamos a encontrar el cargador de la corriente ni los audífonos ni siquiera los airpods convencionales eso para mí siento que fue lo más lo más mal que pudo haber hecho apple porque digo a uno como usuario siento que nos va a afectar bastante comprar accesorios en la página principal de apple el cargador de 5 watts el adaptador a la corriente de 5 watts está en 550 pesos si te compras un iphone 12 y no tenías iphone anteriormente o no tenías cargador anteriormente vas a tener que gastar 550 pesos en un cargador original si lo quieres original y nuevo si lo quieres usado te va a costar la mitad del precio en segunda mano y si lo quieres más barato pues genérico ok a veces dan mejores resultados pero vamos a hablar de los accesorios originales siento que si nos va a afectar en un mercado de segunda mano también subirían el precio de los accesorios porque porque también se dice que apple le va a quitar los accesorios a toda la gama actual de dispositivos a las futuras producciones del iphone ese de segunda generación del iphone 11 del iphone xr y del iphone 12 por varias razones que fue el que empezó con todo esto pues ya no van a venir con accesorios van a incluir el puro cable en la caja yo en lo personal en mis dispositivos pues tengo los accesorios está bastante bien pero no todos los conservan no todos tenemos los repuestos de los accesorios de nuestros dispositivos y esto va a afectar para mí siento que va a afectar a los usuarios que no cuenten con esas pues segundas opciones esas esas reservas de accesorios que a por la hora de obligar a comprar si no lo tienes entonces está pues no sé siento que eso no fue lo mejor por lo menos hubieran dejado el cargador de corriente los audífonos ok te la paso le metes cualquier audífono pero no el cargador de corriente está no sé ahora tomando en cuenta que un iphone 12 y 12 pro y 12 pero max se lo va a comprar un usuario que bueno generalmente tiene todo pues toda una gama de productos apple pues imagino que igual tendrá por ahí un cable usb de sobra o podrá cargarla en su mac o en su computadora o sea realmente en el iphone 12 ok pero esperemos que no se lo quiten a los demás a los demás dispositivos eso siento que no sería muy correcto por parte de apple pero bueno sería cuestión de ver qué nos con que nos sorprende o nos sigue sorprendiendo apple en este 2000 futuro 2021 y lo que resta de el 2020 en lo personal a mí me gustaron mucho los bordes del iphone 12 esa combinación del iphone 5 con el iphone 11 para mí está de maravilla está bastante bastante cool en cuanto a las cámaras son para mí el punto mucho más fuerte me encantaron las cámaras si tuviera los recursos me compraron el iphone 12 solamente por la cámara pero ojo que yo me compraría el mini por el tamaño está bastante cool en definitiva lo que no me gustó de los nuevos dispositivos fue el precio y que por la parte posterior y por la parte frontal es el mismo diseño de siempre o sea realmente no sé en los modelos pro encontramos el nuevo láser que está bastante cool y promete bastante a una herramienta impresionante pero es un punto más a lo que ya teníamos anteriormente en cuestión de diseño claro porque en función es una maravilla pero en cuestión de diseño pues no es nada relevante entonces no me gustó tanto que no innovaran tanto en el diseño de los dispositivos y el hecho de que hayan quitado los accesorios tampoco me gustó porque realmente siento que no debían pero bueno si lo vemos por el ambiente pues está bastante bien también me gustó mucho el color azul y el color dorado que encontramos en el iphone 12 pro y el azul que encontramos en todos los modelos está bastante bastante cool déjenme saber en los comentarios que les gustó y que no les gustó de los nuevos modelos de iphone y cuál se comprarían ustedes el mini el normal el pro o el pro max si te gustó el vídeo regala un like suscríbete al canal estamos de regreso después de estas vacaciones después de estos días de ausencia una disculpa yo sé que esperaba mucho contenido pero pues tuve que retrasarme un poquito en cuanto el contenido del canal vamos a estar al pendiente con las actualizaciones todas las noticias de apple ya vamos a traer mucho más seguido las actualizaciones y más revisados con los dispositivos que ustedes ya conocen el iphone 8 el iphone 7 el 6s y el iphone 7 también el ese de primera generación entonces déjenme saber los comentarios que les gustó y que no les gustó de este apple event del mes de octubre ok yo soy alejandro regálame un like suscríbase al canal y no se pierdan el contenido compártanlo me van a ayudar bastante yo soy alejandro y esto es i